En la ficha, personal de la Estación de Policía Comunal de General Arenales dio inicio a actuaciones en el marco de IPP, caratulada Averiguación de Ilícito, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 6, a cargo de la doctora Vanina Elizabeth Lizazo y la Ayudantía Fiscal de General Arenales, a cargo del doctor Gabriel Colombo. Ambos departamentos judicial de Junín en virtud de que una persona de sexo femenino de unos 89 años, oriundo de esta localidad, recibió un llamado a su teléfono fijo observando que en el identificador de llamadas registra número privado, haciéndose pasar el emisor por un familiar que, pese a un juego de palabras y preguntas, logra sacarle el nombre de un nieto para luego decirle que debería acercarse a un banco a cambiar su dinero por los nuevos billetes de 500 de moneda corriente que en todo momento le preguntaban por su hijo, persona esta que resulta ser el titular de la línea y que figura en las agendas telefónicas de nuestra localidad, que en reiteradas oportunidades le consultaban con quien se encontraba en ese momento, a lo que la víctima, sospechando de un posible engaño, siempre le respondió que su familia, que se encontraba con su familia, que tras la negativa de la señora mayor, los posibles estafadores cortaron la comunicación. Que este tipo de llamadas es común en personas que se hayan alojadas en unidades carcelarias, que se dedican a realizar este tipo de delitos virtuales y que ante cualquier duda no aporten ningún dato ni den aviso inmediato a la policía, ya que en caso de que las personas manifiesten encontrarse solas, suelen cambiar la versión refiriéndose a que se encuentra algún familiar secuestrado. Así solicitaron un rescate pactando esta gente un lugar de entrega a cambio de la libertad de las personas. Entonces le comunicamos esta información que nos hizo llegar su comisario Luis Lugano.